El programa Diseña con la Industria busca desarrollar nuevos productos en la industria de manufactura local. A continuación, te invitamos a conocer los primeros resultados. Mi proyecto se llama Wino, es un organizador de vinos con capacidad de hasta 6 botellas. Tiene una forma inspirada en los prácticos de uva y cuenta con un diseño simple y minimalista. Mi producto se llama Quorum y básicamente es un bolso de trabajo inspirado en las personas que trabajan de manera híbrida. Es bastante práctico a la hora de moverse de un lugar a otro y tener sus pertenencias en un mismo lugar.